Varias jornadas reportándose más de 100 contagiados de COVID en Camagüey han colocado a la región aramontina en una situación extremadamente compleja, por lo que se evaluó en el Grupo Temporal de Trabajo Provincial adoptar durante 15 días severas medidas para detener el peligroso auge del nuevo coronavirus. Este martes se notificaron más de 160 casos positivos, con 860 pacientes ingresados, 92 sospechosos, 81 en vigilancia, 396 focos activos, 3 fallecidos y una creciente tasa de infectación al 103,6. De ahí que las acciones previstas para los 15 días de fuerte restricción comprenderán la suspensión del transporte urbano, movilidad de la población solo la necesaria, reducción de los horarios de servicio del comercio y la gastronomía, con la modalidad de para llevar, reordenamiento laboral en actividades que pueden ser sustituidas por el trabajo de distancia y otras que apoyen el cumplimiento de los protocolos sanitarios y ordenamiento social. Una medida final que proponemos aquí, que es la evaluación de forma diaria en cada uno de los territorios, el cumplimiento y el impacto de estas medidas, desde el Grupo Básico de Trabajo, el Área de Salud, el Grupo de Trabajo Comunitario, el Consejo Popular y el Grupo Temporal Municipal. En el Grupo Temporal de Trabajo, Ariel Santana, primer secretario del partido en la provincia, señaló que es necesario adoptar medidas extremadamente severas de restricción, de cierre, con repercusión en el barrio, porque la infección aparece en los contactos extradomiciliarios. Por eso la imprescindible labor de los factores de la comunidad para ganar esta batalla. En Camagüe, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.